Para que lo disfrutes ahí en casita, vamos a disfrutar, vamos a bailar ahí en casita ¡Feliz cumpleaños Jenny! ¡Salud, salud! ¡Vamos Percy Villegas! ¡Sácalo hombre, sácala! ¡Va a bailar, va a bailar! ¡Eso! ¡Vamos a bailar, hombrita! ¡Parafundo Santa María! ¡Oye, Jesús Chero! Estoy buscando un amorcito que lo consuele a mi corazón Estoy buscando un amorcito que lo consuele a mi corazón Está tolido por ti, mi gato me ha pagado, no cuenta eso Está tolido por ti, mi gato me ha pagado, no cuenta eso Mi corazón está muy dolido, que no soporta tanto dolor Mi corazón está muy dolido, que no soporta tanto dolor Por eso quiero pues encontrar una música que me guira Por eso quiero pues encontrar una música que me guira Que me comprenda que sea sincero y no lastiga mi corazón Que me comprenda que sea sincero y no lastiga mi corazón Para Rosita Córdoba toda la vida La reina de la cumbia zampanera ¡Gracias! 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 Estoy buscando un amorcito que lo consuele a mi corazón Estoy buscando un amorcito que lo consuele a mi corazón Está tolido por ti, mi gato me ha pagado, no cuenta eso Está tolido por ti, mi gato me ha pagado, no cuenta eso Mi corazón está muy dolido, que no soporta tanto dolor Mi corazón está muy dolido, que no soporta tanto dolor Por eso quiero pues encontrar una música que lo consuele a mi corazón ¡Qué bonito! ¡Ago a ser! Por eso quiero que sea sincero y no respete a mi corazón ¡El saludo especial para mi amigo José Antonio Castro! ¡Para la gente de Pichanaki, la familia Castro! ¡Qué rico! ¡Vengan por acá! ¡Jonathan Torres! ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos por acá para Jonathan Torres! ¡Vamos Margarita Párez, Narváez!